si fíjate no quieren salir pero van a salir aquí estamos Kelly, Fennan y yo atendiendo a esta bella familia, que aunque no lo crean compraron en el 2017, pero el punto no es ese, el punto es que no lo vamos a vender lo vamos a poner a rentar para que se pague solo, aquella es como yo, aquella dice dale para adelante que ahora vamos a comprarnos la casa, correcto, amén, así va a ser se sienten felices, muy felices, quiere decir que no siempre creas que cuando vas a ver a un realtor para ver que paso dar, como progresar en la vida vas a tener que vender tu propiedad, no, sencillamente siéntate y analiza que es lo mejor que puedes hacer, como te fue con no, se les se portaron super bien, no tienes quejas ni super bien, yo te estoy esperando porque Nelson es el que más hablará en este video, no va a decir como fue la experiencia pero no, super contentos porque logramos conseguir una casita para que más o menos no tengan idea nos fuimos para Cape Coral, podemos decir que es la casa de los sueños porque es la casa de los sueños, tienen la posibilidad de que trabajan remotos de la casa, no es una opción para todos los clientes pero en el casito de ellos fue super funcional y como Azon le estaba comentando, cuando nos sentamos a hacer números dimos cuenta de que podíamos comprar sin tener la necesidad de vender esta propiedad que tenemos ya que se puede rentar a buen precio tremendo paso, yo estoy super contenta, estoy super contenta sobre todo porque como siempre les decimos a ustedes, si te puedes ir porque tienes la posibilidad y comprarte la casa soñada porque acá mi jefa es arquitecta así que imagínense, imagínense, la casa soñada no lo dudes, das el paso porque lo más importante de comprar una propiedad es mejorar es que tu familia crezca en muchos sentidos, así que como se sintieron ustedes con toda esta locura muy feliz, muy estresada, todo bien, todo bien, todo bien, bueno nada, super contenta, super orgullosa como siempre de todos mis clientes que siguen ahí, ahí, ahí batidos duros pero luchando grandes cosas en este hermoso país, así que si tú quieres ser el próximo solamente contáctanos, besitos